El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, informó que el sector bovino está a poco de alcanzar una cifra histórica de 1.000 millones de dólares en exportación. Acosta detalló que se ha abordado la Agenda de Estrategia y Acciones 2022 del Sistema de Producción, Comercio y Consumo, donde se estuvo recepcionando la información y propuestas de acciones del sector bovino por Sino y la Estrategia Nacional para el Desarrollo de la Producción de Raíces y Tubérculos 2019-2023. El funcionario explicó que el sector bovino en exportación se refiere a la matanza de carne ganado en pie de espojos y un fuerte aporte a la exportación de lácteo transformado en queso mozzarella y otros tipos de queso, que suman los 1.000 millones. Recordó que aunque el oro en Nicaragua es el mayor rublo unitario de exportación, pero el sector que está impactando a la economía con una suma de productos a la canasta exportadora de manera importante es el sector bovino, siendo la mayor contribución que podría alcanzar 2.000 millones de dólares durante el 2022. Los datos de la propuesta del sector bovino en el Programa Nacional de Mejoramiento Genético se plantea ya una meta de 100.000 nuevos vientres bovinos a inseminar el próximo año, con resultados de 50.000 terneros genéticos nacidos. Esto es una contribución a los más de 1.300.000 terneros que van a nacer y una contribución de acelerar en 4% adicional. Acosta dijo que la meta es acompañar y brindar asistencia técnica a 30.000 productores, un 20 a 24% de todos los productores involucrados en la producción ganadera, y esto irá acompañado con la estrategia de incorporar como un segmento adicional en el esfuerzo de la transformación ganadera y mejoramiento de dato ganadero, atender a 11.000 fincas para incorporar otros 110.000 vientres hábiles para inseminar durante todo el año. Explicó que se hará un esfuerzo en dos programas, uno vinculado a la inseminación de los 100.000 vientres bovinos y el segundo atender adicionalmente a 11.000 fincas, a fin de acelerar el crecimiento y mejora del dato ganadero. El ministro de Hacienda destacó que estas cifras es una gran noticia para las más de 150.000 familias vinculadas directamente a la actividad ganadera, un impacto en política agropecuaria y política económica dirigida a la producción. En el programa Porcino y Bovino para cumplir estas metas, se está colocando más de 200 millones de córdobas para iniciar el proceso e impulsar estos programas en 2022. Marcos Medina, Noticias 12.